en españa son de sobra las playas conocidas por su arena blanca e incluso por las que tienen de color negro sin embargo algunos rincones del mundo albergan arenales con tonalidades sorprendentes es el caso de be fresh beach en la región de big sur de california se trata de un paraje espectacular cuya arena es de un insólito color morado como cuenta en new york post se trata de una rareza geológica cuyo origen los científicos no han podido confirmar con un 100% de certeza una teoría afirma que la tonalidad purpura de la arena proviene de partículas de piedras de granate de manganeso de la zona además de esta curiosidad que atrae a numerosos visitantes y fotógrafos esta impresionante playa también es destino de muchos surfistas esta playa es muy concurrida por jóvenes y fotógrafos que disfrutan capturar el color de la arena que se aprecia y asimismo conseguir imágenes increíbles de tal modo encontrar a surfistas desafiando las olas inmensas que ahí se encuentran lo único que no está permitido en esta extraordinaria playa es acampar por la noche por sus fuertes corrientes lejos del big sur que es muy turístico la playa sin embargo no es de fácil acceso al salir de la autopista hay que tomar un camino empinado y estrecho durante varios kilómetros pasando por unos pocos buzones el paisaje de esta carretera es realmente hermoso al final encontrarás la playa de perfil es probablemente el más hermoso y sin embargo más subestimado pedazo de costa en toda la costa oeste de los eeuu la playa de perfil que no debe confundirse con otras playas cercanas del parque estatal de juliana perfer burns es discreta y tranquila si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal dar like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para más vídeos y contenidos y nos vemos hasta la próxima y